Música Por microtráfico fueron enviados a la cárcel siete presuntos integrantes de la contra en Buga, expendían y comercializaban sustancias estupefacientes y utilizaban a menores de edad para el ilícito. Con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, fueron cobijados siete presuntos integrantes de la organización delictiva a los Contra, dedicada al microtráfico en Guadalajara de Buga. Durante tres diligencias de allanamiento y registro ordenadas por la Fiscalía, miembros de la Sijín de la Policía Valle capturaron a los hoy imputados, cuatro de los cuales tenían orden judicial y tres fueron capturados en fregancia. Las autoridades incautaron además 318 gramos de cocaína, 1.620 gramos de marihuana y 13 celulares. Según la Fiscalía, los Contra comercializaban y distribuían sustancias estupefacientes en los barrios Divino Niño y Jorge Alieser Gaitán de la Ciudad Señora. Asimismo, utilizaban a menores de edad para empacar y armar los estupefacientes. En las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, así como uso de menores para la comisión de delitos. Ninguno de los imputados aceptó cargos. Ninguno de los imputados aceptó cargos.